Bueno, aquí, en la aldea coreana, hemos encontrado el museo de diseño más pequeño del mundo. Vamos a verlo en menos de un minuto. Tenemos tocadiscos, auriculares, caceleras, max, radios, calculadoras, tocadiscos, más radios, y por último, mirad que tenemos poco. Pues ahora, vamos, vamos. Ya está. ¿Eh? Menos de un minuto.